En motivo resultó el desfile realizado la mañana del martes 3 de diciembre en homenaje al Día Mundial de las Discapacidades, acto cumplido por las principales calles de la ciudad y que se concentró en los bajos del Palacio Municipal, donde hubieron varias presentaciones artísticas de parte de los niños, adolescentes y jóvenes especiales, demostrando que tienen capacidad suficiente para realizar distintas actividades y por lo mismo recibieron el aplauso de todos los presentes. El acto estuvo coordinado por el Gobierno Municipal, así como el Instituto de Educación Especial SOR Eufemia Moscoso, y contó con la presencia de las principales autoridades del Cantón, funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, representantes de los diferentes centros educativos primarios y secundarios, bandas de galas de las escuelas Cristóbal Colón, Abad Grijalva y Colegio Leovigildo Loaiza Loaiza, Virreina de Piñas, reina del Instituto de Educación Especial, así como delegaciones del proyecto de discapacidades de las parroquias La Bocana y San Roque. La apertura del acto estuvo a cargo de la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó, coordinadora de estas actividades. Luego hizo uso de la palabra el doctor Walter Morocho, director del Instituto de Educación Especial, para hacer alusión a la importancia de la fecha. Luego, el alcalde José Cueva González, haciendo una relación histórica del evento, dijo que las personas con discapacidades tienen facultades como todos y muchas veces superiores, que les ha permitido triunfar en distintas actividades. Paralelamente a esta actividad en la calle Bolívar, se cumplió la casa abierta, con la participación de los niños, jóvenes y adultos discapacitados, así como de profesores y padres de familia. Por la tarde, a partir de las 15 horas en el Salón de la Ciudad, el Gobierno Municipal ofreció un homenaje a todas las personas con capacidades diferentes, con motivo de celebrarse el día mundial de las discapacidades.